El mundo se compone de historias, y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. Y la mejor de las historias empieza el día de las ánimas. Un día en el que los espíritus pasan de un mundo a otro, y todo es posible. Fíjate, dos amigos íntimos. Ah, enamorados de la misma chica. Los dos os comportáis como idiotas. ¿Qué? ¿Yo también? Has elegido a una muchacha muy guerrera, ¿eh? ¿Y si hacemos una apuesta? Yo apuesto a que María se casará con Joaquín. Perfecto. Según la antigua ley, la apuesta es firme. Manolo, es una preciosidad. Voy a tercer la apuesta. Échame tú una mano, viejo amigo. Tal vez yo no sea el héroe del pueblo, pero te juro de todo corazón que nunca dejaré de amarte. ¡Una serpiente! ¡Manolo! ¿Dónde estoy? ¡Bienvenido a la Tierra de los Recordados! ¿No intentes asimilarlo todo a la vez? Esto es increíble. ¡Fiestones diarios! ¡Y puedes hincharte a churros! Señora mía, por favor, ayúdame a reunirme con el amor de mi vida. Completa todas estas tareas y volverás a ver a María. Soy alérgico a Morin. Sobre todo de cara. ¡Ya está! ¡Ya sé lo que podemos tocar! ¡Yu! 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 ¡Yu!